Bien, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes Vamos a explicar el día de hoy como se realiza de manera estándar una división algebraica entre un polinomio y otro polinomio Tenemos el primer polinomio que es menos 27a cuadrado menos 12a más 21 Este será el dividendo Y este dividendo, la polinomia, lo vamos a dividir entre otro polinomio que en este caso es menos 9a menos 8 Prestemos atención al desarrollo de este problema Lo primero que vamos a hacer en esta oportunidad es agarrar el primer término del dividendo Y dividirlo entre el primer término del divisor Comenzando por los signos Negativo dividido negativo nos da positivo 27 dividido 9 nos va a dar 3 Y a al cuadrado dividido a nos va a dar una a simple Siguiente paso vamos a multiplicar todo el primer término del cociente por todo el divisor Cuando multiplicamos empezamos por los signos más por menos Nos daría signo menos Pero al ingresar el resultado debajo del dividendo tenemos que cambiar sin De tal manera que nos quedará más por menos Nos daría menos Pero cambiando signo nos queda aquí más 3 por 9 27 Y a por a nos da a al cuadrado De tal manera que debajo del dividendo tendremos el primer término que será más 27a al cuadrado Siguiente paso será multiplicar el mismo primer término del cociente por el segundo término del divisor Y tendremos más por menos nos daría menos Pero acá cambiamos signo debajo del dividendo a signo más 3 por 8 nos dará 24 Y la a simplemente entra Para que debajo del dividendo tengamos que hacer la operación de suma algebraica con más 27a al cuadrado más 24a Ahora vamos a operar debajo del dividendo y nos quedará menos 27a al cuadrado más 27a al cuadrado Se cancela Y luego tendremos que operar menos 12a más 24a Al hacer esta operación tendremos Menos 12 más 24 nos dará más 12 Y la literal a se baja simplemente Luego como ya vamos a trabajar con una nueva versión del dividendo Tenemos que bajar el otro término que será más 21 Y este será parte del nuevo dividendo Más 12a más 21 será el nuevo dividendo Ahora tenemos en el nuevo dividendo como primer término más 12a Y este término lo vamos a dividir entre el primer término del divisor Pero resulta que más 12 dividido menos 9 no nos va a dar un número entero exacto Dividiendo los signos más dividido menos nos va a dar menos 12 dividido menos 12 dividido menos 12 dividido menos 12 dividido menos 9 no nos quedaría 12 novenos Pero la forma más simple de 12 novenos es 4 tercios Ahora multiplicaremos el nuevo término del cociente por todo el divisor Y el resultado lo colocaremos debajo de lo que era nuestro dividendo Menos por menos 9 novenos es 4 tercios multiplicado por 9 no nos va a dar 12 Y la literal a se copia de tal manera que en la primera multiplicación nos quedaría debajo del dividendo menos 12a Ahora nos toca multiplicar por el segundo término del divisor Tendríamos signos menos por menos Nos daría más pero acá lo introdujimos como menos por ser un inverso aditivo Para restar Luego 4 tercios multiplicado por 8 4 por 8 nos da 32 Y el 3 lo copiamos Esta expresión, este quebrado ya no se puede simplificar Ahora hacemos la operación de reducción algebraica entre el dividendo y el resultado de multiplicar por el cociente Y nos queda más 12a menos 12a Se cancela Y más 21 menos 32 tercios Nos da la cantidad de más 31 tercios Y esta parte que sería el nuevo dividendo Ya no se puede operar Ya no se puede dividir entre el divisor Porque el exponente de la probable literal que estaría acá Es de menor grado que el exponente de la literal mayor Que esté en el divisor Por lo tanto esto ya no se podrá volver a dividir Y se tendrá que considerar como un residuo Así es como se realiza la división algebraica